Hubo una preocupación muy grande estos últimos días con dos casos de sarampión en niños que todavía no estaban en edad de vacunarse. Exactamente, creo que los casos fueron diagnosticados la semana pasada, habían empezado con síntomas aproximadamente entre el 12 y el 13 de julio, uno de seis meses y el otro chiquito de ocho meses. Se confirmó efectivamente que los dos eran casos de sarampión. Aparentemente, ahora sí hizo una actualización sobre estos dos casos y lo que uno puede detectar con los estudios que se hacen de muestras de estos chicos, es que el genotipo, que sería como el apellido del virus para ver de dónde viene, es el mismo que está circulando ahora en Venezuela, en Brasil, en la región de las Américas, que es el genotipo de ocho. Ese mismo genotipo es el que está circulando en muchos otros lugares del mundo, incluso es el mismo genotipo de tres casos que hubo este año entre marzo y abril. En este año llevamos cinco casos de sarampión en lo que va del año en Argentina, todos importados. Los anteriores también habían sido uno, un chiquito también de ocho meses, que ese sí se pudo detectar cuál había sido la fuente de infección y había sido una persona de 26 años que había viajado a Tainlavia y había regresado con sintomatología. Claro, porque lo que hay que ver es saber si es originario de aquí donde está, no erradicado, que ahora vamos a hacer la comparación, sino que no existía por lo menos casos originarios, son todos importados, uno viaja, lo contrae y lo trae. Exactamente, como es una enfermedad que está en proceso de eliminación, es decir, es una enfermedad que nosotros tenemos un programa de hace muchos años que está trabajando para poder eliminar el sarampión, el sarampión junto con la rubiola, que en realidad está trabajando a nivel mundial, se está trabajando, pero la primera región que ha podido certificar la eliminación de sarampión y de rubiola ha sido Argentina, Argentina, perdón, la región de las Américas, junto obviamente con todos los países de la región. Es decir, que desde el año 2006 se pudo certificar que no está circulando en ningún país en forma endémica o autóctona el virus, sí lo que ha tenido la región desde ese momento muchos casos importados. En realidad este año ya van cerca de 1.400 casos importados en toda la región, que son bastantes. A la cabeza Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Canadá, algunos casos hubo en Perú, Colombia también, que son casos importados. Nosotros lo que tenemos ahora también son casos importados. Ahora todavía está en investigación a ver cuál es la fuente de infección, porque lo que se sabe es que son chicos que no viajaron y que aparentemente no estuvieron en contacto con ningún viajero. Los casos anteriores, los de abril y marzo, fueron dos de las personas habían viajado, es decir, que eran casos importados, los habían traído del lugar donde viajaron, y el otro chiquito había estado en una guardia en contacto con uno de los pacientes que había viajado. Es decir, que es relacionado con importación. Estos casos todavía no se sabe bien la fuente de infección, hasta ahora es una fuente de infección desconocida. Pero por los datos del virus, sabemos que no es un virus que estuvo circulando. Incluso si bien es el mismo genotipo de abril, no es idéntico. Es decir, que también con eso certificamos que no es que desde marzo hasta ahora estuvo circulando el virus, sino que son virus distintos. Bien. Florencia, ¿es peligroso contra el sarampión? Sí, es una enfermedad viral potencialmente grave, principalmente en chiquitos menores, en inmunocomprometidos, en desnutridos, en pacientes oncológicos, pacientes que tienen HIV, cualquier inmunodepresión puede ser grave incluso en personas sanas. Es una enfermedad que puede tener complicaciones, las más frecuentes tienen que ver con sobreinfección bacteriana, es decir, otitis, neumonías, pero también beningoencefalitis, y algo que es muy grave que es la panencefalitis estredosante subaúda, que es como una encefalitis que va evolucionando con el tiempo y va deteriorando toda la parte, digamos, a nivel neurológico, con retraso mental y con muchas alteraciones, que tiene que ver con que el virus persiste a nivel cerebral. Bien. ¿Y qué pasa? Porque en el caso de estos nenes, por ejemplo, no estaban todavía en edad de vacunarse. Exactamente. Entonces, ¿cómo uno hace para cuidar a un bebé antes de que se coloquen las vacunas que correspondan, pero no contraiga sarampión? En realidad, si nosotros estamos, digamos, la población general, salvo que uno empiece a detectar muchos más casos en distintos lugares, y estemos en una instancia de brote, que fue lo que pasó en el 2010, después del Mundial de Sudáfrica, que ahí lo que pasó cuando empezaron a haber muchos casos en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, se bajó la edad de vacunación y se empezó a dar una dosis a partir de los seis meses. En este contexto, todavía, en realidad, no. La idea, digamos, es que la población esté bien inmunizada, entonces, de esa forma... No contagiar a niños. Exactamente, protegemos a los chicos y a las personas que no se pueden, digamos, vacunar, que sería como una inmunidad de rebaño. Ahora, si nosotros estamos en una situación que, por ejemplo, vamos a viajar a Francia, no sé, a India, a algún lugar con un niño que tiene menos de un año, entre seis meses y once meses se tiene que dar una dosis extra de vacuna. Es decir, nosotros lo vamos a vacunar antes de la dosis que correspondería de calendario, igualmente esa dosis no se cuenta como dosis de calendario. Después de la calendaria tiene que volver a vacunarse dos o tres veces. Son dos veces, al año y a los seis años. Ese es el esquema de vacunación. Igual este año va a haber una campaña que se llama campaña de seguimiento, que en realidad tiene que ver con las enfermedades que están en eliminación. Así, cada cuatro o cinco años se hace una campaña porque uno supone que se van acumulando susceptibles. ¿Qué significa esto? Que como la vacuna no es 100% efectiva, digamos, se van acumulando entre un 5 y un 10% de personas que, aunque las vacunemos, quizás no responden a la vacuna. ¿Esta campaña de seguimiento sería la misma campaña que otros le llaman de refuerzo? Sí, sí, se puede llamar de refuerzo, sí. Sí, sí, que es la que se hizo en el 2009, que se viene haciendo aproximadamente cada cuatro o cinco años, que se hacía para polio y para sarampión, habitualmente juntas. Este año va a ser para sarampión. ¿Y qué pasa con la vacunación con los adultos? Yo siempre pienso, hay muchos adultos que no tienen ni idea de qué lo vacunaron, perdió la libreta, tal vez vino de otro lugar, o sea que acá en el hospital tampoco está registrado qué vacunas tiene y cuáles no. ¿Qué es lo que deben hacer esas personas? Mirá, los adultos, si uno va a viajar y tiene tiempo, sería lo ideal, quizás se puede hacer el estudio serológico, es decir, el análisis de sangre y ver si está inmunizado o no para sarampión, eventualmente para otras enfermedades también. Si no, digamos, si no tiene un carné que constate que tiene dos dosis después de los cinco años, o sea, después del año de vida, tiene que vacunarse, tiene que darse una dosis de refuerzo. El adulto tiene que certificar por lo menos dos dosis de vacunas con componentes sarampión y rubiola. Pensaban lo importante que es esto de la inmunidad de rebaño, de poder estar todos vacunados para las personas que no pueden inmunizarse, no contagiarse. Pero pensaban en esto, en la región de las Américas, en un Venezuela, que recién vos hacías hincapié. Bueno, estamos en una situación de crisis tremenda, la gente de Venezuela, supongo no se estarán vacunando, no estarán llegando las vacunas que corresponden. Entonces, esto también es contraproducente para toda la región, digamos. Claro, exactamente, sí. Incluso Brasil, el brote que tiene más importante, es una de las regiones que está en el límite con Venezuela. Entonces, reciben mucha inmigración de Venezuela y eso genera... Sobre todo la cantidad de gente venezolana que tenemos también escapando de su propia crisis. Lo importante es que por ahí también esto tiene que ver también con el personal médico, personas que vienen quizás de Venezuela. Nosotros acá también tenemos población que ha llegado de Venezuela. Cuando uno hace un control médico, lo ideal es chequear que estén las vacunas. Si esa persona no tiene carnet de vacunación, no tiene... Lo que hay que hacer es, depende de la edad, es completar las vacunas. Entonces, digamos, nunca, no hay ningún riesgo en dar vacunas aunque ya hayan estado dadas. El riesgo en realidad es si tenemos con una persona que no esté correctamente inmunizado. Entonces, ahí corremos el riesgo de que, primero, de que esta persona pueda traer la enfermedad, que esté incubando quizás la enfermedad y la desarrolle acá, con el riesgo de, digamos, el contagio a otras personas. O que, digamos, le pase algo, que se yo, que no tenga la vacuna antitetánica completa. Incluso ha habido casos de histeria, que es como una faringitis que es bastante grave, que es una enfermedad que está incluida en la vacuna del tétanos, con tétanos, histeria, y en la triple bacteriana, en los chicos con coqueluche también. Que en realidad, incluso a veces pueden traer portación, y si no están correctamente vacunados, diseminar la enfermedad. Bien. Otra de las enfermedades que no se, se logró, no sé si erradicar o por lo menos eliminar la polio. Exactamente, sí. La polio está eliminada. ¿Desde qué año? Eliminada en la región de las Américas desde el año 94. Ajá. Sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Sigue eliminada? En realidad, digamos, hay varias regiones que han certificado la eliminación, pero todavía no está erradicada porque a nivel mundial sigue habiendo dos países que son endémicos, que son Afganistán y Pakistán, que son dos países que están en conflicto, son países difíciles, digamos, países que están en guerra, entonces a veces no aceptan la intervención, digamos, en las campañas, todo eso, y que han sido países que han exportado, digamos, virus a otros lugares. Lo que tenemos también, y por eso también es una enfermedad que se vigila, que podemos traer el poliovirus a nivel del intestino y empezar a diseminarlo. El virus de la polio es un virus que se contagia a través de un mecanismo fecal oral, es decir, a través de las secreciones o la eliminación del virus por materia fecal. Entonces, la mayoría de los casos son asintomáticos, pero excretan el virus, es decir, eliminan el virus. Nosotros, por suerte, en los últimos años solamente hemos tenido casos de polios asociados a vacunas o el virus Avin que muta la neurovirulencia. Por eso hace dos años se cambió la vacunación de polio a las primeras dosis de polio inactivada, para evitar el riesgo de los efectos adversos de la vacunación. Que si bien son muy, muy bajos, en un país o en una región donde ya no está circulando el virus de la polio, es lo que uno tiene que hacer para disminuir el riesgo de tener casos de polios asociados a las vacunas. Pero, digamos, por ejemplo, Venezuela ha tenido casos de polios también asociados a las vacunas en chiquitos de dos años y de ocho años que no estaban vacunados. Entonces, ahí también tenemos el riesgo de volver a tener enfermedades que ya estaban, o que por lo menos están eliminadas en la región y que están a un paso muy chiquito de la erradicación. Bueno, estamos con Florencia Brujecer, médica infectóloga. Después, en el próximo bloque, Florencia, vamos a cerrar con este tema de la importancia de vacunarnos, sobre todo porque estamos en un país donde la mayoría de las vacunas son gratuitas. Exactamente. Cosa que no sucede todas. Casi todas, en realidad. Puede haber vacunas que quizás no están dentro del calendario, pero Argentina tiene un calendario casi el más completo a nivel mundial, y de las Américas es el casi más complejo. Qué bueno aprovecharlo porque en otros países esto no sucede, y sobre todo también para poder plantear nuevamente este movimiento de antivacunas que en algunos lugares no nos beneficia para nada, así que en un ratito nada más hablamos de eso con Florencia Brujecer. Ahora sí, continuamos en el desayuno de Tandil despierta con la médica infectóloga Florencia Brujecer. Bueno, Florencia, nos decías en el bloque anterior que casi todas las vacunas, todo el calendario de vacunación aquí en Argentina es gratis. Sí, es, en realidad todas las vacunas que están dentro del calendario son obligatorias y gratuitas. Y otras que en su momento hubo que pagarlas, como por ejemplo la del HPV y demás, que se incorporaron nuevas, ya están gratis también. Exactamente, sí. Se fueron incorporando en los últimos años muchísimas vacunas, y tenemos el calendario en realidad más completo de lo que es la región de las Américas y obviamente de otras regiones también. Qué bueno, porque el otro día me decías que hay muchos países donde las cobran y son bastante inaccesibles. Exactamente, en realidad en muchos países, no acá en la región de las Américas, sino quizás en Europa y en otros países, las vacunas están como recomendaciones, pero no están gratis. Están a través del seguro médico y eso es siempre algo que hay que pagar. O sea que queda en decisión de las familias si gastan la vacuna o no. Exactamente, sí. Igualmente lo que está haciendo ahora Europa y muchos países es un poco poniéndose más firmes y poniéndolas que sean obligatorias. Incluso en algunos países están hasta multando a los padres que no vacunen a sus hijos porque están teniendo un gasto a nivel de salud pública muy importante. Sí, el año pasado toda la región de Europa hubo más de 21.000 casos y 35 fallecidos. Entonces, y eso la mayoría, incluso en algunos países más del 80% son menores de 5 años. Y, digamos, con, en algunos países también, hasta un 80-90% de internación, con lo cual... Es un gasto a la salud pública también. Exactamente. Damos muchísimo gasto ni hablar las complicaciones ni hablar las complicaciones a largo plazo. Exacto. Florencia, acá en el vacunatorio de Tandil, ¿se va directamente, se saca turno, se llama antes? No, no, directamente el vacunatorio o la salita que corresponda al barrio y que tengamos el vacunatorio. Vas directamente en los momentos en que le toca la vacuna al chiquito o si tenés que vacunarte vos y se da la vacuna. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo están afectando estos, en otros momentos, desayunos enteros? Hemos hablado del movimiento antivacunas, pero está bueno porque acá uno sigue escuchando. Escuchando, alguna madre que dice que lo escucha por parte de grupos en los que se manejan y de repente creen que no es del todo positivo vacunar a los bebés. No, no, es, digamos, son cosas que ya se vienen hablando hace muchos años y que la evidencia científica es muy grande, ¿sí? Y en realidad lo que estamos viendo es el resurgimiento de enfermedades que teníamos olvidadas y que teníamos como el sarampión o la polio casi, digamos, en etapa de, digamos, de llegar a la erradicación. ¿Cuántos años es que no tiene que estar para ser erradicada? Para ser erradicada en realidad lo que tenemos que tener es todas las regiones certificadas la eliminación, que eso no es tan fácil en realidad porque el país tiene que hacer un trabajo. Toda la región del mundo, ¿sí? Y después de eso, después de cuatro años y de estudios, en el caso de la polio, de muestras biológicas también, porque ahí se toman muestras de, digamos, del agua, las cloacas, es decir, para ver que no haya circulando ningún tipo de virus y ahí uno puede dejar de vacunar. Lo mismo en realidad con el sarampión. En realidad el sarampión, como es una enfermedad respiratoria y no tiene reservorios y tenemos una buena vacuna, si tenemos a toda la población bien vacunada y no tenemos más circulación viral en ninguna región del mundo, digamos, se puede eliminar, ¿sí? Porque el virus no es que, si no pasa de persona a persona, el virus no queda, digamos, si bien queda activo en el ambiente unas horas, pero si en ese momento las personas que están en contacto están todas vacunadas, el virus como que se corta ahí la cadena de transmisión. Entonces, es una enfermedad que es mucho más fácil de erradicar incluso que la polio, ¿sí? Qué bueno entender esto, ¿no? No dejar a un bebé vulnerable a que pueda generar cualquier enfermedad, porque puede ser muy grave y hasta letal. Eso muchas veces no se comprende. Exactamente, no se da cuenta. Sí, digamos, ya Brasil ha tenido fallecidos y Venezuela también. Es una enfermedad que, como siempre repetimos, mucho no se conoce porque el último brote importante en Argentina fue en el año 98, ¿sí? Y en el año 2000 ya no tuvimos más sarampión endémico, es decir, que fueron los casos que fueron quedando de ese brote. En ese brote hubo más de 10.000 casos, ¿sí? Con un porcentaje importante de internaciones. En pediatría, en los hospitales estaban, digamos, que rebalsaban de chiquitos internados, terapia intensiva, neumonías. Y hubo más de, digamos, más de 100 muertos constatados y muchas veces, a veces, esos datos también pueden estar sesgados porque a veces en el certificado de disfunción quizás se pone, quizás la causa de muerte de neumonía o encefalitis y quizás la primaria fue el sarampión. Entonces quizás nosotros pensamos que los muertos pueden haber sido más. Entonces es una enfermedad que es potencialmente grave, ¿sí? No es una enfermedad para tener, ¿sí? En una época, hace muchos años, uno a veces juntaba, los padres decían que juntaban a los chicos para que tuvieran todas las enfermedades exantemáticas. Esta es una enfermedad que yo no quisiera que la tuviera ningún chico, ¿sí? Porque bien, si bien puede evolucionar bien, hay un riesgo de complicaciones y un riesgo de mortalidad, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? El riesgo de encefalitis, de neumonías, entonces es grave. Muy bien, mejor prevenir que curar, dicen las abuelas. Totalmente, sí, sí. Más razón que nunca. Muchísimas gracias Florencia, muy amable. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, Florencia Brujes, médica infectóloga, aquí contándonos de los últimos casos y brotes de sarampión que se están estudiando. Y la importancia de vacunarnos todos los adultos y, por supuesto, los pequeños, los niños, ni hablar.